El Duncan Suites se encuentra en Santa Cruz, a 5 minutos en coche de la playa y a 10 minutos en coche de la estación científica Charles Darwin. Proporciona conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Los apartamentos del Duncan Suites cuentan con televisión, una cocina completa con lavavajillas y utensilios de cocina y un baño privado con ducha. El Duncan Suites dispone de una recepción abierta a las 24 horas. También ofrece otras instalaciones como un mostrador de información turística. Los huéspedes encontrarán la zona de restaurantes y tiendas a 5 minutos en coche. El establecimiento está a 1,5 kilómetros del Parque Nacional de las Galápagos y a 48 kilómetros del aeropuerto de Baltra. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ol. ¡Gracias! Gracias.